Que los partidos políticos destinen parte de los millones que reciben para campañas en la colocación de fichas de búsqueda y ventanas para difundir los rostros de los desaparecidos propone la organización Luz de Esperanza, aprovechando la coyuntura de los tiempos que están por venir. Héctor Flores, fundador e integrante de la agrupación, comentó lo anterior mientras colocaba en una barra la ventana número 24 localizada en la avenida Enrique Díaz de León y la calle Guanajuato, aunque reconoce lo siguiente. Les conocemos, si siguen vivas por ahí vigentes algunas ventanas, porque lo que más han durado es una semana. A pesar de que contamos con permiso de los dueños y un comodato firmado, nos siguen vandalizando, quitando las cédulas de búsqueda para poner incluso propaganda política. Por su parte, Liliana Mesa, presidenta del colectivo, confirmó la información. Esta ventana es la tercera vez que la ponemos y no la quitan, no duran, nos están respetando, sobre todo nos damos cuenta que no es la gente, que es la misma gobierno, la política viene y nos quita las ventanas para poner su propaganda. Como comentaba Héctor, ellos reciben millones para estas propagandas, deberían utilizar un poco para apoyar todas estas causas sociales que sabemos nos competen a todos y todos ellos quieren los votos. Si dicen, ah, es que vamos a ayudarles para obtener votos, deberían comenzar con esto, deberían comenzar con las labores sociales y aportar un poquito de tantos millones que ellos gastan en solamente plasmar su nombre y decir, vota por mí. Ahí está en la mesa la propuesta, vamos a ver qué dicen los partidos políticos por lo pronto para atender la que sin duda alguna es la mayor crisis que tiene Jalisco en estos momentos. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.